Arquivos, arriba sus escudos, mi nombre es Martin Edge y esto, esto es Argos En nuestro anterior encuentro vimos la fundación de Atenas y el mito de Cécrope, pero esta historia aún tiene una segunda parte, una serie de hechos que ocurrieron durante el reinado de Cécrope e incluso después de su muerte Así que quédense conmigo, porque hoy hablaremos de El mito de Erictoño y las hijas de Cécrope Cuiden esta cesta, mas por nada del mundo, contemplen lo que yace en su interior Con estas palabras, Atenea le confió a las tres jóvenes hijas de Cécrope el misterioso contenido de un canastillo, con la orden de jamás ver lo que había dentro Dos de ellas, sin embargo, desobedecerían a la diosa, quitarían la tapa de la cesta y descubrirían la verdad Una verdad, que las enloquecería de terror, a tal punto, que correrían hacia el abismo, hacia el vacío, desde la cima de la Acrópolis Pero que había dentro de esa cesta, que tanto horrorizó a aquellas muchachas Que contenía el canasto, que la diosa les había confiado a las hijas de Cécrope Dentro, no había sino, el hijo de la propia Atenea Se cuenta que en una ocasión, la diosa Atenea acudió a la fragua de Efesto en Lemnos Para solicitarle al divino herrero que le forjase unas armas Sin saber lo que ocurriría Y es que Efesto, frustrado por las constantes infidelidades de Afrodita Y engañado por Poseidón, que le había dicho que si forzaba a Atenea, ésta se la entregaría Atacó a la diosa, con el fin de violarla El herrero tomó a Atenea por el brazo, y tiró de ella con extraordinaria violencia Pero la diosa ofreció resistencia, y consiguió librarse, antes de que Efesto la penetrara Durante el forcejeo, el dios se exitó, y eyaculó sobre el muslo desnudo de Atenea La diosa, asqueada, tomó un trozo de tela, y tras limpiarse la simiente del herrero Lo arrojó al suelo, antes de retirarse entre maldiciones y promesas de venganza La cosa habría quedado allí, en un intento fallido de violación Si la madre tierra, la diosa Gea, no hubiese recogido el trapo, y se hubiese fecundado a sí misma Meses después, tras gestar en su interior al fruto de tan extraños sucesos Gea dio a luz a un niño biforme, que tenía cola de serpiente en lugar de piernas Se trataba, nada menos, que del niño Erictonio Como Gea tenía poderes proféticos, supo de antemano que el niño que había parido Estaba destinado a ser un gran rey Pero, ¿rey de qué? Erictonio no tenía linaje real, que lo emparentara con casa alguna He aquí que apareció ante los ojos de la madre tierra La silueta de la roca sagrada, bajo la cual, crecía el recientemente fundado pueblo de Atenas Gea convocó a Atenea, y tras revelarle todas estas cosas Le entregó al niño Erictonio para que lo criara De modo, que su futuro ascenso al trono de los ateñenses, estuviese justificado Atenea, sin embargo, sintió aborrecimiento de un niño nacido De un intento de violación, y se rehusó a criarlo como propio Pero, para no contrariar a la gran madre de todos Metió al niño en una cesta, y marchó rumbo a Atenas Una vez en la ciudad, subió al palacio emplazado en la Acrópolis Disfrazada de anciana, y confió el cuidado de la cesta A las tres hijas de Cécrope, Herce, Pandroso y Aglauro Con la entrega de la cesta, no obstante, iba una advertencia Las muchachas no tenían que abrirla, ni dejar que lo que estaba adentro escapase Hasta que Cécrope dejase de ser rey Pero, tal como hemos dicho, las Cécrópides no acatarían las órdenes de Atenea Las muchachas, en principio, obedecieron a la diosa Y cuidaron celosamente del canasto Sin atreverse siquiera a echar un vistazo a su contenido Sobre todo por el miedo que les inspiraba lo que fuera que hubiese dentro Ya que a veces veían que la cesta se movía O oían ruidos extraños en su interior Pero un día, la curiosidad fue más fuerte que la prudencia Y dos de ellas, Herce y Aglauro Decidieron ver que se escondía dentro del canasto Pandroso trató de persuadirlas Para que obedecieran la voluntad de Atenea Pero sus hermanas la ignoraron Y quitaron la tapa de la cesta Y lo que vieron en su interior Las horrorizó tanto Que perdieron la razón Y salieron corriendo Ciegas de terror Tan ciegas Que no vieron el precipicio Y cayeron por la ladera más abrupta de la Acrópolis Encontrando la muerte Para otros En cambio Fue la serpiente que se enroscaba en el cuerpo del niño La que dio muerte a las Cicrópides Mas en una tercera versión Herce y Aglauro sobrevivieron a la caída Pero quedaron tan perturbadas por lo que habían visto Que no volvieron a ser las mismas Atenea Que en esos momentos regresaba a la ciudad Portando una inmensa roca Con la cual reforzar la Acrópolis Fue advertida por un cuervo De la falta cometida por las hijas de Cécrope Y, llena de indignación Dejó caer el peñasco Dicha roca Sería luego conocida Como el Monte Licabeto Se cuenta que Pandroso Por haber sido la única de las Cicrópides En mantenerse obediente a los mandatos de Atenea Fue recompensada Convirtiéndose en la primera sacerdotisa de la diosa Honor Que compartía con la coronea Iodama Hija de Itonio En cuanto a Eric Toño El niño serpiente Retomaremos su mito en unos minutos Y es que sobre las Cicrópides Aún se cuenta otra historia En la versión en la que no moría Arrojándose por la Acrópolis Aglauro Fue amada No por uno Sino por dos inmortales Teniendo hijos De ambas relaciones Con Ares El dios de la guerra Fue madre de una niña Llamada Alcipe Y con Hermes El divino mensajero de los dioses Engendró a Xerix A pesar de esto Aglauro estaba destinada A sufrir de todas formas Un día Mientras Atenas celebraba Una fiesta en honor a su diosa Hermes volvió a presentarse En los aposentos de Aglauro Mas no para acostarse con ella Como una vez hiciera Sino Para pedirle que la ayudara A cortejar a su hermana Herce Aglauro se negó Pero el dios la sobornó con oro Oro Que la princesa terminó aceptando Atenea Que no había perdonado a la Cicrópide Su desobediencia Le pidió a Aftonos La envidia Que infectara el corazón de Aglauro Para llevarla así a la ruina El espectro Entonces Insufló en la princesa Unos celos terribles Y cuando Hermes Se presentó Ante la habitación de Herce Aglauro se plantó En la puerta No dejándolo pasar Y el dios Furioso con ella La golpeó con el caduceo Convirtiéndola en piedra Esto En definitiva No impidió Que Hermes cumpliera Sus deseos Y se acostara Con Herce Con quien terminó Engendrando Al héroe Céfalo Existe Finalmente Una tercera versión Sobre la muerte De Aglauro Y esta es La que vimos En el encuentro pasado La ciudad de Atenas Hostigada por una guerra Solo tenía Una manera De salvarse De la destrucción Alguien Debía ofrecerse Voluntariamente Como sacrificio A pesar de que Cécrope se rehusó Su hija Se lanzó Desde la cima De la acrópolis Al vacío Encontrando La muerte Y Tal vez La redención Con la diosa Que había ofendido Cuando Cécrope Falleció Después de haber Gobernado Por 50 años El cetro De los ateñenses Fue tomado Por un miembro De la aristocracia Llamado Cránao Quien continuó Las tradiciones Iniciadas Por su antecesor Y respetó El nombramiento De Pandroso Como sacerdotisa De Atenea Se dice Que fue Durante el reinado De Cránao Que tuvo lugar El diluvio De Deucalión Que asoló Toda la Hélade Los ateñenses De aquel entonces Consiguieron Sobrevivir A la gran inundación Refugiándose En la acrópolis Cuando las aguas Al fin bajaron Los pocos supervivientes Tuvieron que empezar Todo de nuevo Cránao Por su parte Tomó como esposa A una mujer Llamada Pedia Hija de Mines Y con ella Fue padre De tres hijas Cránae Cránecme Y Átice Pero de ningún varón Que heredara El trono Aunque Según otros Tuvo un hijo Llamado Raros Quien daría su nombre A los célebres Campos rarianos De Eleusis Años después Llegó a Atenas Un grupo de supervivientes De Eftiótide Dirigidos por un hombre Llamado Anfitión Quien no era Sino Uno de los hijos De Deucalión Cránao No solo le ofreció Hospitalidad Sino que le dio La mano De su hija Átice Con el fin De nombrarlo Heredero Al trono De Atenas Anfitión Aceptó Tamaña muestra De generosidad Pero una vez En palacio No quiso esperar A que Cránao Abdicara O muriera Y valiéndose De retorcidas Artimañas Lo desterró De su propia casa Y del reino Convirtiéndose así En el nuevo Rey de Atenas Anfitión gobernó Por 12 años Y durante su reinado Sucedieron Tres cosas En primer lugar La muerte De su joven Esposa Átice Que por ella La región De Cecropia Pasó a llamarse Finalmente Ática En segundo lugar La llegada Del propio Deucalión Que Ya anciano Había abandonado La ciudad De Oponte Se dice Que comenzó La construcción De un santuario Dedicado a Zeus Pero que murió Antes de terminarlo Y su cuerpo Fue sepultado En Atenas Y en tercer lugar El intento Del mismo Anfitión De unificar A todos Los helenos Bajo una misma Liga O Anfitión Pero su ambición Fue truncada Cuando la aparición De un ser extraño Lo obligó A dejar El trono Dicho ser No era otro Que Erictoño El niño serpiente Ahora adulto E imponente Este Después de haber sido Descubierto Por las Ecrópides Fue criado En una gruta Secreta En la ladera De la Acrópolis Por la sacerdotisa Pandroso O Según algunos Por la propia Atenea Cuando fue adulto Comprendió la traición Que Anfitión Había cometido Y En un complot Tramado por la sacerdotisa Pandroso Expulsó al rey Del Ática E hizo pública Su intención De traer a Cráneo De vuelta Pero este Había muerto En el poblado Del Amtras Por lo que Los ateñenses Decidieron que Erictoño Que debido a su aspecto Recordaba a Cécrope Ocupara el trono Siendo rey Erictoño Enseñó al pueblo El uso del arado Y creó El carro tirado Por cuatro caballos Ya que Careciendo de piernas Era el único medio Que tenía Para moverse En sus días Ocurrió también La caída De un tronco de olivo Desde el cielo E interpretando Aquello como una señal De los dioses Mandó que tallaran Con él Una imagen De Atenea Para depositarla En la Acrópolis E instituyó Además Las Panateneas Las fiestas Más importantes En honor A la diosa Erictoño Se casó Con una naya De llamada Praxitea Con quien Sería padre De su único Hijo Y sucesor Pandión Tras su muerte Erictoño Fue sepultado En la Acrópolis Cerca de la tumba De Cécrope Y bajo lo que En un futuro Sería El Erecteion Pero otra versión Dice que Atenea Intercedió Ante Zeus Para que Inmortalizara Erictoño Entre las estrellas Y el rey De los dioses Cumpliendo los deseos De su hija Subió los restos Del héroe Al cielo nocturno Para formar así La constelación De Enioco O el Auriga Como hemos dicho Antes La princesa Aglauro Tuvo con el dios Ares Una hija llamada Alcipe Que Al parecer Fue criada Por su tía Pandroso Se cuenta que Siendo aún Una niña Alcipe Fue violada Por un semidios De nombre Alirrotio Hijo de Poseidón Y de una ninfa Llamada Éurite Alcipe Imploró el auxilio De su poderoso padre Mientras Alirrotio La ultrajaba Y el dios De la guerra No se hizo esperar Apareció Ante el agresor Y lo atravesó De lado a lado Con su lanza Arrojando luego Su cuerpo ensartado A una fuente Según algunos Este episodio Tuvo lugar Durante el reinado De Cránao Y según otros Durante el de Anfitión Poseidón Indignado Por el asesinato De su hijo Quiso vengarse De Ares Pero sabiendo Que una batalla Contra el dios De la guerra No sería cosa fácil Mejor lo acusó Ante Zeus Así fue como Se formó Un tribunal divino Formado por Diez de los Doce olímpicos Que juzgaron A Ares En una colina Rocosa Cerca de la Acrópolis De Atenas Y para decepción De Poseidón Los jueces Fallaron a favor Del dios Que había defendido A su hija Se dice Que desde entonces Dicha roca Pasó a llamarse Areópago Es decir La colina De Ares Y aquí termina El mito de hoy En nuestro próximo encuentro Hablaremos De los Eliadas Los hijos Del sol Si les gustó El contenido Háganmelo saber Con un like Comentando aquí abajo O compartiéndolo En sus redes Suscríbanse al canal Y recuerden Troya arde Hoy Y siempre Yo soy Martin Nets Cairete Amin Amin Amin